Aquí les traemos esta receta de un chile rojo de huevo, pero este es con guajitos, así es que aquí les damos la receta. Son cuatro chiles guajillos ya tostados muy bien por los dos lados sin que se le quemen. Y también ocupamos sal, un ajo y el ingrediente principal que son los guajes es guaje seco ya. Entonces vamos a ocupar un tercio de taza de guajes y pues los vamos a llevar a hervir en poquita agüita. Ya aquí que cuando empiezan a hervir que se hiervan como por cuántos minutos? Dos minutos. Dos a tres minutos y ya se les apaga y pues aquí ya tenemos los chiles guajillos que tostamos. Ahora sí los vamos a poner a la licuadora y ¿qué más le agrega? La sal, el agua, el ajo. Ahora sí tapamos. Es todo, lo que lleva es algo fácil. Anteriormente ya les habíamos dejado la receta, pero ahora esta vez son con guajes. Entonces ahora sí molemos bien a nuestra fiel aliada y pues esperamos que esté bien remolida. Y ya que está bien remolida esa salsa, si a usted le gusta así como empayanadita, pues también la puede dejar así. En otro lado ya tenemos la cacerola, le agregamos aceite del de su preferencia. Le agregamos poquita cebolla, cebolla es al gusto. Ahora sí aquí ya tenemos batiendo cuatro huevos. Cuatro huevos, cuatro huevos, le agregamos sal y ahora sí, ya que está esta cebollita así tronadita, ahora sí le agregamos el huevo. Y ya vamos ahí este, cocinando, ¿verdad? Fuego bajo. Fuego bajo. Y ya para que este, ya cuando está listo, pues ahora sí le vamos este, a ir agregando la salsa de chile guajillo que acabamos de moler. Si ven que aquí ya está bien cocinadito el huevito, ahora sí le vamos a agregar la salsa que acabamos de moler del chile guajillo. Y la estrella de la receta es los guajes, son los guajes. Los guajes y aquí verificamos si ya este, o le agregamos un poquito más de agua a la licuadora, verificamos de sal. Y aquí ya antes de que empiece a hervir la salsita, el chile rojo, le agregamos los guajitos, ¿verdad? Estos van herviditos, ya nomás que hierva como por unos dos minutos, dos minutos, nomás poquito que hiervan. Y ahora sí se apagan, esto está bien bueno. Era una comida típica, un almuerzo típico que nos hacía mi mamá. Es algo, también un platillo típico de allá de Guerrero, chile de huevo rojo con guajes. No hombre, estos ya nos estamos preparando para el 4 de julio. Acompañados con unos frijoles negros y bueno, ya aquí está mi mamá. Vino a visitarme el día de hoy, así es que siempre que viene le digo que me cocine este, este, le encanta, le gusta ir a cocinar este chile rojo de huevito. Y pues está delicioso, a mi junior le encantó. Y bueno, ahí quedó la receta del día de hoy. Saludos. Gracias.